Ya estamos de regreso y de inmediato con el que pasó ayer y es que hay muchas noticias aquí en nuestro país señores y empezar con uno que yo sé que es muy interesante para todas las personas que están laborando porque es mucho lo que se ha hablado en República Dominicana del aumento salarial pero había un sector que tal vez todavía no había iniciado y que algunos trabajadores o los trabajadores de esta área estaban preocupados y querían saber qué pasará y si hay aumento para el sector turismo en República Dominicana y será de un 20 a un 49% que estaría aumentando esto para corresponder el discurso de nuestro presidente el señor Luis Abinader que dice que los salarios mínimos deben subir pues sí, desde ya pues esto se ha planteado y se hará de aquí en adelante así que buenas noticias para este sector y seguimos con las buenas noticias y es que se aprobó ayer con los senadores en segunda lectura esta ley que busca proteger a los chicos y familias que estén padeciendo del espectro autista y que habla esta ley sencillo, ojo, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados pero uno entiende que allí también será aprobada que los chicos y chicas que padezcan de este trastorno puedan recibir atención médica con su seguro de salud que por el momento no está permitido que también reciban acceso a lugares de esparcimiento, de diversión y las personas que se niegan a darle este acceso podrían ser sancionadas también dentro de esto se estipula que los padres o tutores de estos niños tengan un permiso especial de un horario especial de trabajo para brindarle los tratamientos que ellos necesitan una ley celebrada por todos los dominicanos y que esperamos que tan pronto sea posible ya pase a la Cámara de Diputados y que la misma como mencioné sea aprobada para que empiece a funcionar en la República Dominicana y con estas súper buenas noticias nosotros nos movemos a la cocina de Activando la Mañana porque ya tenemos el resultado de nuestro brownie y también tenemos un invitado especial yo no sé si recuerdan que hace un momentito les mencioné que recibimos un público aquí de parte del colegio Jesús Maestro de Santo Domingo Este y aquí tengo uno de sus estudiantes mi amor ¿cómo estás? tu nombre primero por favor mi nombre es Javier Gómez y me siento raro y feliz de estar aquí con ustedes y yo sé que te gusta la televisión estar aquí justo delante de cámaras en'تapú Instituto Frecuente y Club Broca Ooh ¿qué 뉴스ietro no? o ¡s